¿Qué hay ahí? ¿El gato? ¿Es un gato? ¿Qué hay un gato? ¿Sí? ¿Hay un gato? De verdad, mira. ¡Ups! ¡Ale, qué valiente! ¡Dame, mira! ¡Venga! ¡Súbe, Silvia! ¡Aquí, suba! ¡Aquí, suba! ¡Aquí, suba! ¡Bien! ¡Súbe! ¡Bien! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡Bien! 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 ¿Viste, chica? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Qué ves? ¡Vamos! ¡Dina, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bien, chica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lina! ¡Ven! ¡Ven, Lina! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, chica! ¡Bien! ¡Ven, bien, Lina! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Bien, chica! ¡Bien! ¡Sobre! ¡Bravo! ¡Soy una reina! ¡Bravo! ¡Bien, chica! ¡Bien! ¡Baja! ¡Bien! ¡Abi! ¡Bien! 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 ¡Bien, eh! ¡Bien! Por el otro lado, tú eres muy lista, ¿eh? ¿Eh? ¡Oye! ¡Oye! ¡Bien! 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 ¡Bien, Luena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Bien, chica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Al anillo? ¡Bien! ¡Eso también! ¡Otro vez! ¡Muy buena! ¿Pasa? ¡Eres una tramposa! ¿Y tú quieres hacer trampa? ¡Lina! ¿Ves? ¡Muy bien, Lina! ¡Muy bien, Lina! ¡Muy bien, Lina! ¿Lina, pasa? ¡Muy bien! ¡Eres una rica! ¡Muy bien, Lina! ¡Muy bien, Lina! ¡Muy bien, Lina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amor, me voy. Amor, me voy. Amor, me voy. Amor, me voy.